El zacate de limón, su nombre científico, Simbopon citratus. Esta planta es muy conocida por sus diversos usos, tanto como fragancia y como aromatizante natural, pero es especialmente conocida por su uso medicinal. Etnomédicamente se utiliza como remedio popular para la tos, la gripe, la elefantiasis, el dolor de cabeza, la artritis, la lepra, trastornos inflamatorios e incluso la malaria. Asimismo, es muy utilizada en la medicina popular como antiespasmódico, hipotensor, anticonvulsivo, analgésico, antiemético, antitusivo, antirreumático, antiséptico y para el tratamiento de trastornos nerviosos y gastrointestinales. Gracias por ver el video.